¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A tope, ya! ¡Este hace debilidad, loco! Nada, no he dado mucha experiencia, ¿eh? ¿Qué cojones? Se pasa por el lado, tío ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡No falles! Vale, nivel más Pero son dos, tío, necesito tres Necesito, qué putada, tío Un punto más y ya habéis sacado El más 40 de encanto conservando Porque estos son 17, dirán 18 Míralo, tío Eran 18, ¿eh? Me queda uno Putada ¿Qué chetada, loco? Es que está brutal este golpe El primero es el más 40 Cura entre... Ya lo he hecho varias veces Ya lo he hecho en varios combates Cura entre 80 y 90 No cura más Coño, qué susto ¿Y esta rana? Pero bueno, qué susto me ha dado No es posible No es posible Ah, no tengo PM, tío Encima Vale, se lo ha aumentado Fensa, joder Venga, sapo Venga, sapo Ya no me queda este Dar una simiente para la prueba No tengo simientes Las gasté todas Conservando, precisamente Con lo cual no puedo F Necísima Si consigo una Si que podría Poder ser dando No me falles, tío De verdad Hola, Xavid No estamos Tampoco tengo PM Con... ¿Con quién? Ah, que es con Riku Vale, coño ¿Cómo va ese farneo? Pues un momento guay La verdad Estamos en una party Que no... Nos está costando mucho Los enemigos son Más o menos fáciles No muy complicados Y de nivel Vamos bien Con lo cual No es que estemos Sobreleveados Como otras veces Que se me va la olla Y... Una zona Pues nos cuesta súper poco Pero aquí Lo justo Vale, por aquí no puedo subir ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? Se ha discutido Tengo un objeto Que cada turco Me cura La vida y el PM Había una carta Algo así, ¿no? Creo recordar Pero yo no la tengo No sé por qué No sé por qué Necesito más Pero no ir con Riku Bueno, con todos En verdad Voy a curarme con esto Ahí a tope Ya ves Qué locura Debilidad Por Dios Me pidáis Más refuerzos Coño A ver Aumenta la defensa Y la terapositiva El grupo Un montón No Creo que mejor Vamos a guardarlo Para el boss De la zona Si es que está Que no me acuerdo Si venía ahora Saludos Jogger ¿Dónde estamos? ¿Se encuentra? Tronitos No, no se encuentra No No está aquí Que yo sepa Vaya Hago saco de PM Servando Servando es el personaje Más completo Hay más completos Creo Pero Servando Por ahora es uno de ellos Mira, ni el más ¿Quién? Eric Mira, del relevo 20 al 21 4 puntos Nada mal A ver ¿Qué le podemos dar A este? A ver Podemos darle Estas tres Victimización Una de las tres Quiero decir Ah no Esta no se puede Vale Sería esta entonces Victimización Vale A tope Coño Que me ha seguido Tío La La mierda El limo este Voy a escapar Necesito curarme El PM Ahora sí Es que si no Si el PM aquí Te revientan Pago estos colores Emitir No falte Vero Y serena El plota Y luego Los Turnos de los demás Es depende A ver Cada En los RPGs Ya sabemos que Cada uno tiene Su propia Su propio team O sea Puedes equipar Alguien más Te guste Vaya Pero Ser bando Para mí Ya lo veis Joder La habilidad esta Que lleva Que cura Todos en área Si eso No lo hace Completo ya Vale Aquí cofres Cinco cofres Cuarenta y seis Cuarenta y seis Loco Casi me la revienta Verónica Putos brujos Venga Los cuatro Los cuatro En inspiración No me puedo creer Esto es una locura Perderlo Ojalá llegue pronto El boss De la zona Si entro así Lo revento fácil Va que locura Tío Mira con juro crítico Dios No le interesa Eso Va ojalá A ver si puedo evitar A los enemigos Aquí Para no perder El tema De inspiración Tío Está bien Vale No Vete Vete Limo No Corre Coge el cofre ¿Qué es esto? Papirosa Un equipo Creo que es A ver ¿Qué es esto? ¿El equipo? Sí Vale Devuelve PM De que la La empuñen con varios No reventa aquí Para esto ¿No? Para Serena A ver Se la deja igual No le sume Pero tampoco le baja Y es mejorable Esto A ver Vale Sí Se le va a equipar Y cuando se pueda mejorar Se la mejoramos Ah mira Ahí está Hay un campamento Ahí Hostia Que bueno No Tío Pero No hombre Me encima salió un montón Ya le he perdido La inspiración No me lo puedo creer Tío De verdad No me lo puedo creer A ver ¿Qué has puesto por aquí? Rabi ¿Qué? A ver Ah figuras Figuritas 140 pavos Es carísimo Esto Es carísimo Esto Tío No está mal Figuras Que hostia puta Tener esto en casa No estaría mal Pero son caras Yo por esas figuras No pago más de 80 100 Mira ya Ya está Ya estoy perdiendo inspiración Joder Y todo por el sapo Tío Y todo por el sapo Venga vale Me quedan las manos Solamente Perfecto Con la mano Y el El limo Con un caparazón Un tanto extraño Coño 75 Si cura bastante Pero que pasa Porque falla todo el mundo Tío Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Es que no me lo puedo creer Descansemos Descansemos ¿Hay tienda aquí para comprar? A ver No ¿Dónde está el vendedor que siempre está aquí? Gracias por el follow Sammy Y bienvenido Ok chicos Dame un segundo Vale Voy al baño Y vuelvo No tardo nada Un segundo No tardo nada ¡Gracias! Ya estoy por aquí Canción tenebrosa Canción un tanto peculiar, sí, ¿eh? Un peculiar, ¿eh? A ver, un segundo Vale, un segundo Estoy mirando que esto esté correcto Un momento porque De aquí, ¿eh? Vale, ahora Ahora, perdón Estaba una cosa en el OBS que no me cuadraba Digamos A ver, aquí voy en cofre A ver si me dejan cogerlos y luchar Ah, mi medalla Eh, eh, eh No me agradezco, es que no quiero un... No, 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 no No quiero abrazos No os jodéis Abrazos fuera Eh, a ver ¿Qué me voy a mirar yo Las mil medallas ¿Cuántas tenemos? Nueve Nada mal, eh Creo que me queda un punto por coger, ¿no? No Vale Coño, eso tiene pinta de boss, ¿eh? Es el boss de la zona esto No, 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 no Good way Okay, here we go Take this uff lo que mete el bicho hostia puta mete fuerte vale esto está en rojo madre mía que palizas se están llevando esto está muerto ya va a empezar a ver creo que me voy a curar nunca está de más a tope ahí estamos 150 loco madre mía el máximo daño hasta ahora estamos súper claveados en esta parte aquí se ha demostrado que al ser claro daros cuenta que aquí no yo no considero esto un boss como tal porque la música de combates normales aunque está claro que bueno en cuanto a estadísticas de los bichos se consideran como como un boss combate de en zona de jefe mira cofrecico con simiente de magia o ya podía ser de destreza tío vale quedan dos tesoros más no sé dónde están no sé dónde están interactúa con el agua con esto ¿no? supongo aquí es donde se coge el agua oh que agua más hermosa es perfecta para fabricar el electa ripiard vale pues parece que este agua bueno nos sirve vale a ver voy por aquí porque me suena que los dos cofres que nos faltan pueden ser que estén aquí coño por aquí por aquí arriba ha sido con un poco de suerte cogemos todos los que hay cuánto bicho madre mía mira aquí hay uno y nos queda otro ojo verde aquí está el cofre amigos el último ojo azul no ha ido mal tenemos toda la zona completa con todos los puntos brillantes y todos los cofres a ver ¿para qué es esto que hemos cogido de los dos ojos? dos objetos piedra preciosa que resplandece con un brillante color azul y ese es el verde eso es de historia ¿no? supongo chicos ¿o qué es esto? o esto es para vender o para craftear con otras cosas ¿para qué coño es esto? voy a ir directo a con Dolia con el este antes de regreso con el este